Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 marcaron el debut en estas líderes del grequista santiaguero Gabriel Rosillo Quindelán, representante de la división de los 97 kilogramos. El atleta de 22 años ostenta, entre otros títulos, la corona en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la del certamen Universal Juvenil efectuado en la ciudad Estonia de Tallinn. El próximo ciclo competitivo, cuyo punto culminante será la celebración de las Olimpiadas de París 2024, signará la consagración deportiva del luchador indómito. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.